Chambé el gusón, corriendo en un barco y caí con Pairro en el pecho, fumando con los doy gán Porque el hombre, el hombre, el hombre Tiene a tu honga, tu honga, tu honga Que son muy bien, muy bien, muy bien Que son muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Porque el hombre, el hombre, el hombre Tiene a tu honga, tu honga, tu honga Que son muy bien, muy bien, muy bien Que son muy bien, muy bien, muy bien Chambé el gusón, corriendo en un barco y caí con Pairro en el pecho, fumando con los doy gán Correor en un barco, el hombre, el hombre Tiene a tu honga, tu honga, tu honga Que son muy bien, muy bien, muy bien Que son muy bien, muy bien, muy bien Por el hombre, el hombre, el hombre ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!